Tío, el botequín ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? Se había escuchado el botequín como me lo he metido Este es que robo, tío ¡Qué puto robo! Me acaban de robar la partida, eh Ahí si me curo, yo creo que mato al Bluehound, eh Creo que mato al Bluehound, estaba un poco separado del otro El otro estaba reiviendo, creo Y la Valkiria ha muerto por la zona ¡Vaya pedazo de perria esa Valkiria! Yo he escuchado como se ha metido el botequín, eh El sonido se ha escuchado Este es vuestro campeón Fantástico Cuántos sujetos de prueba dispuestos Soy líder de salto Os diría que os abrocharais los cinturones Pero tampoco llevamos Ha sido un robo, gente Un robo Esos amiguitos nos han robado la partida Creo que deberíamos Aquí hay una culata de francocirador Nivel 2 Aquí hay un subfusil, Bolt Aquí hay munición ligera Primera sangre Vaya, aquí está haciendo travesuras Todo el pelotón está en el Aquí hay un cargador ligero ampli Aquí hay una R301 Pues nada, tendré que buscar otra vez de tipi-take Misión es sacar gameplay con el tipi-take Nivel 100 That's my goal